Hey, que sopa mi gente, como estamos? Bienvenidos a este nuevo video aquí en el canal, yo soy Pokéxer y te traigo un nuevo capítulo de Pokémon Legs con Pikachu, la guía completa En el capítulo anterior, por si no lo viste, nos enfrentamos al líder de gimnasio Koga en la ciudad de Fuchsia, justamente donde estábamos Fue una pelea muy épica, tengo que decirlo, y ahora tenemos que ir por el resto de nuestras medallas Lo que vamos a hacer, pues justo ahora, el próximo destino es Ciudad Azafrán, para enfrentarnos a la líder de gimnasio Sabrina De hecho, creo que vamos a volar directamente por acá, en esta región, porque hay otros Pokémon, pero eso lo vamos a hacer en la serie de capturas Vale, entonces tenemos que hacer una misión antes de enfrentarnos con Sabrina, por lo cual, recuerden también en el capítulo anterior Pudimos conseguir la técnica secreta de vuelo, así que surca cielos, ya podemos ir directamente a Ciudad Azafrán Justamente por aquí, decimos que sí, y vamos directo hacia allá Lo que vamos a hacer primero es vencer al equipo rocket, una vez más, ya sé, ya nos metimos a su cueva Les pateamos las nachas, pero resulta que ahora quieren más, entonces vamos a tener que ir a tope justamente aquí Entonces, esto, el SILF, verdad, el edificio SILF es algo complicado La verdad, es un poquito largo, extenso, pero vamos a tratar de terminarlo todo en este capítulo Para en el próximo capítulo, pelear con Sabrina De todas formas, me sé más o menos la ruta, el camino, porque es un laberinto total el edificio de SILF Pero te voy a enseñar la mejor ruta para terminarlo muy rápido Obviamente, obviamente yo te recomiendo a full, verdad, full, full, full Examinar todas las plantas, porque tiene como 10 plantas este edificio 8 o 10 plantas, no recuerdo bien Y que limpies todo, porque hay muy buenos objetos, hay buenas MT Creo que incluso te regalan a Lapras aquí Entonces, la misión es limpiarlo Yo lo voy a hacer, pero fuera de cámaras, para ahorrarnos un poquito el tiempo Voy a ir directo y preciso, solo pelear lo necesario para patear las anachas a Giovanni Y largarlo de aquí para, pues, liberar el gimnasio, ¿vale? Porque si no hacemos esto, no podemos ir al gimnasio Pues bien, aquí nos encontramos con Blue, un azul Nos encontramos con Josh, nuestro rival Y bueno, tenemos que pelear contra Azul Venga, Azul, no vamos a darle más vueltas a esto Él quiere demostrar de que es el manda más Vamos a ver qué pasa Recuerden que hace poco evolucionó mi Charizard, evolucionó mi Blasto y mi Vina Azul O sea que tengo un equipo bastante bueno Un poco bien formado Y la verdad, estoy contento con él Creo que podemos llegar lejos Incluso tengo altas expectativas de la liga A ver, ¿con qué va a salir? Exeggutor, la puta madre Este Pokémon es psíquico planta Necesito un ataque tipo insecto o algo así Pero no va a estar tan fácil Bueno, para él tengo, pues, pica picado Un movimiento tipo volador que pueda hacer retroceder Ojalá lo haga retroceder En niveles estoy un poquitito arriba Yo soy 44 Así que vamos allá, Pikachu 50% de daño A ver, retrocede, retrocede, retrocede Pantalla de luz Viene bien porque pantalla de luz atenúa los movimientos especiales Pero estoy atacando con movimientos físicos Así que, pues, viene bien Pica picado una vez más y va a ser todo para Executor Goodbye Ahí está, para que te rías con ganas con tu cara de anormal Executor Con mi chesa, palmera, infeliz Y listo Vamos a ver qué otro Pokémon trae Uyuyuy Bye bye, bitch Bye bye Bien A ver qué otro Pokémon Ok, los puntos de experiencia es importantísimo Charizard Uyuyuy Con Charizard no nos podemos andar por las ramas Vamos a traer a Raúl enseguida Raúl que venga a hacer el trabajo Venga Raúl Tengo, uff, mucha confianza en Raúl La verdad Me ha dado buenos resultados en la... En el transcurso de la serie Y está genial Bien ese Charizard Uff, 40 contra 39 Me parece bien Escaldar Uy, tajo aéreo Me quiere hacer retroceder el papu este No retrocedas Raúl Raúl No No Empezamos con la hack Ya saben los que... Los que ven en mi canal ya saben cómo es mi mala suerte Con esto Empezamos mal Raúl Venga Viene de nuevo No retrocedas Raúl Raúl Ni un paso atrás Eso escaldar Vamos a ver Eso tiene que hacerle un buen daño 50% por lo menos Uy, se me acaba de olvidar que el reflejo está allí puesto Obviamente el reflejo iba a hacer esto Atenuar Hubiese sido buen daño A veces se me va de la mente Venga Chuf Raúl Goodbye Bueno, que te digo Bueno Te tocó Se va a la pantalla de luz Te acaba de tocar Charizard Como no tienes idea Un verdadero madraso Ya se fue la pantalla de luz Así que puedo mandar a quemar ropa Rayo Y pues ya verás Charizard Ya verás Esto tiene que ser todo Vamos allá Rayo Ahí está Rayo Y comete esa Charizard Ahí tienes Blue Que me costó a Blastoise Me costó a Blastoise Creo que Deberíamos ir a recuperar a Blastoise Y luego venir Pero bueno Adrien nivel 40 Creo que con los que tenemos podemos Así que No pasa nada No pasa nada Blue Se puso Hardcore Bueno Vamos allá De todas formas Hay un lugar por acá Más arriba Que te voy a enseñar Donde pueden descansar tus Pokémon No tenemos que ir al centro Pokémon Para accederlo Lo primero que tenemos que hacer Ok Vamos a entrar al ascensor Y vamos a ir hasta el piso 4 Para encontrarnos una llave Que es muy importante Entonces Con esa llave Vamos a poder tener acceso A los demás sitios Donde queremos Acceder Ok No Ese teletransportador No lo tomamos Sino que enfrentamos A Atlas Y a esa chica del equipo Rocket Vamos a meternos Con ellos Va a venir Claro Va a venir Josh Nuestro rival Para ayudarnos A apoyarnos Con estos 2 contra 2 No viene mal Pues perfecto A lo que digas Lo que digas Atlas Claro que si campeón Y vamos entonces A romperle sus nachas Atlas Ya para Para conseguir la llave Que es importantísimo Para poder Ya les digo Otra vez Se los recomiendo Le hago el hincapié Se los dije Pero otra vez Para limpien los pisos O sea Pasen del piso 1 Al piso 10 Y limpien todo O sea Consigan todos los objetos Yo estoy haciendo esto Porque Bueno Realmente Porque realmente Esto A ver A ver A ver Vamos a hacer Picassurf Que le pegamos Porque realmente Por cuestiones de tiempo Es un truco Para acelerar Pero Conveniente Que limpien todo Ahí está Picassurf Paraliza 1 Cometes a Mok Cometes a Mok Vamos Vamos Josh Uy autodestrucción Que loquillo papá Se va a llevar a Mok También Ay 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 eso Como dueles papá Como dueles Se va electro Muy bien Aunque electro Bueno Les queda 4 Pokémon De todas formas A ver Tóxico Ay cabronete Para después Empezar a meterte Protección Bravo Bravo Estrategia de estrategia Brutal Mok Brutal Que me la conozco Metele Metele Su es otro más Y se fue Mok Eso Al fin El rival está haciendo Algo de utilidad Bien Ok papú Dos golpes Bien puestos La experiencia También Excelente El veneno Me voy a corroer Espero que la amistad Que tiene Pikachu Pueda curarme Ya saben A veces pasa Viene el señor Wisin Y RataKey Oh my god Bien RataKey Voy contra Wisin Que es más molesto Le voy a hacer Un rayazo No 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 Pero es que QB es tierra Le va a atacar Seguro a Wisin Entonces voy contra RataKey No hagas protección RataKey Venga Dientón Vamos a ver Golpe bajo Pero que bajo Que bajo Has caído RataKey Vamos allá Con tremendo Rayazo Fuera RataKey Y viene El palo hueso Papá viene El hueso Mera El ataque Uy tome boy 42 Me encanta Me encanta Eso Bomba lodo A discreción Pero es que me quieres Matar a mi Eh Dios Que esquivo El palo hueso Bueno Ni modo Le quedan dos pokémon Pero solo a él Así que creo que Podemos meterle Un rayo A ese Wisin A ver A ver A ver A ver Que hubo Por favor Algo Venga Que hubo Movilízate Ya sabemos Que en pokémon Competitivo En las Uy bomba lodo Cuidado En el pokémon Tradicional Pues Wisin Tiene la habilidad La evitación No lo hace El movimiento tierra Pero aquí No hay habilidades Así que Para que miércoles Hace foco Energía Pendejo Pégale Lo bueno Así es este Así es este Bien A ver Puede ser Geral Puede ser Curono Me voy con Curono Venga Curono Que está Ahí no Todavía Que le hace falta Un poquito De entrenamiento Espero Con encontrar Pronto Lanzallamas A ver A ver A ver Bueno Vamos con Un ataque Furia Contra ese Wisin Con odio Con odio Vamos con odio Eso debe ser todo Ahí está Le quito lo mismo Que mi nivel Así que Si señor Fuera Wisin Le queda un solo Pokémon creo A estos Y por fin La llave la vamos a tener Ya he perdido Dos Pokémon importantes Blastoise Y Pikachu Pero tranquilos Ya les digo Dónde recuperar Bien Curono Sube de nivel A nivel 40 Me encanta Eso golpe de cabeza Fallo Pero que pendejo Callback Uyuyuyo Y aquí Pikachu Era indispensable Papu Pikachu Como nos haces eso Bien Hay que atacarlo Duro Espero que no venga Con tóxico Así que Comete esto Colval Furia Dragon Eso va a doler T3 hit Parece Tajo aéreo A quien buscas A quien buscas A mi Uff que suerte Que voy primero Si no Ya vimos lo que me hace La hack Me hace retroceder Pero a todo dar A ver Hiciste Cubone Arriba Josh Hiciste Foco de energía Y no ha pegado Un solo crítico Epic Fein Total Ahí vamos Furia Dragon Uno más Tajo aéreo Ok Le da a Cubone Cubone Un golpe de cabeza Aun así puede pegar No retrocede Y Cubone Se lo lleva Con golpe crítico Ahí está Yo criticándole Los golpes críticos Y ahí lanzó uno Pues bien Ya con esto Derrotamos a Atlas Y a su ayudante Y nos va a dar La llave Entonces Después de esto Necesitamos Ir a ver Donde era Ya les digo Ya les digo Pues porque A ver si El piso 8 Si el piso 8 Y vamos entonces A ver Se le cayó la llave Dame acá Dame acá Güey Dame acá La llave magnética Perfecto Y vamos de vuelta Al ascensor Que va a ser Nuestro mejor aliado Por ahora Bien Piso 4 Ahora vamos Al piso 8 Entramos al ascensor Y en el piso 8 Justo aquí Ya les digo Chicos Mi recomendación Una vez más Los objetos Que hay aquí Son muy buenos No olviden Ir por ellos Ir a por ellos Y no los dejen Por allí Tenemos que ir A donde están Esas camas Si lo ven Pero A cuestiones De Ya saben Tenemos que pelear Así que Ahí vamos A ver A ver A ver Vamos a ver Que traes Tu chica Del equipo Roquet Me puede costar Tiene un solo Pokémon A ver Cual es Cual es Que traes Percian Percian Que tengo Percian Lo que no tengo Es mi out Tengo que conseguir Uno Así que Alguien que esté Interesado En cambiar Pues yo puedo Pasarles Algunos Que les haga falta Y me pasan Amigo Cualquier cosa Me lo dejan En la caja De comentarios Vale Que si Que estoy Interesado Hey Pikachu Revivio Ah ok Me lo revivio El rival Bueno Excelente A ver Aquí tengo Algo Para ti Percian Infeliz Comete Tu rayazo Ahí vas A saber Quien Manda Bich Comete La papá Aguante Pikachu Fuera Percian Bien Ok 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 Perfecto Fuera Fuera Tenemos que deshacernos De todos estos rivales Molestos Abrimos esta puerta A ver Nos hacemos Por aquí Y usamos la llave La llave magnética Ahora Fíjense bien Aquí en estas camas Verdad Eh Al norte De las camas Hay un teletransportador Justo ahí Si estás débil Puedes usar las camas Cuando quieras Y así recuperarte Vamos a esperar Que este cambie De Cambie Ajá Sí Para evitar pelear Ya saben No va la violencia Eso Y nos teletransportamos Por aquí Al norte De las camas Vale En el piso 8 Luego Vamos a seguir avanzando Hacia la derecha A ver No hay ningún objeto valioso Por aquí No No lo hay Y vamos a encontrar Este tipito Del equipo Rocket Verdad Vamos a abrir Esta puerta Y Y el otro tipo El científico Este Ok Aquí sí que hay algo Perfecto Una colonia máxima No viene nada mal Bien chicos Y entonces vamos a llegar Justamente Acá Donde nos espera Josh Nuestro rival Y Bueno Entonces ya tenemos Que enfrentarnos A Atlas Perfecto Creo que mis Con mis Pokémon Puedo hacerlo Por lo menos Eso espero Sí Y pues Nada Vamos a darle A darle A ver A ver A ver A ver Señor Atlas No te cansas Atlas No te cansas Bueno Como bien he dicho Pasamos al teletransportador De abajo Y ahora Vamos a avanzar Por aquí Por acá Alto Ahí mocoso Sí señor El equipo Rocket No podía hacer falta No podía hacer falta El equipo Rocket Así que Ya casi casi que Avanzamos todos Hasta donde está Giovanni Bien equipo Rocket Vamos a darnos No vamos a darnos Papá Es un 2 contra 2 Supongo que ellos vienen Con Arbok Y Whiskey Que no tienen otra cosa Venga Ahí está Y yo voy con Pikachu Y Blast Raúl Raúl Sí Sí Blastoy Ya Blastoy O Raúl Ha adquirido nuevos Nuevos poderes Así que vamos duro Rayo Contra Arbok Porque Arbok es molestísimo Empieza a paralizar como puto Y eso no me lo voy a aguantar Y vamos a ir con Un escaldar Contra el mismo Arbok Porque la verdad Arbok es un Pokémon Que tenemos que sacar Si o si de circulación Rayazo Yush Para que te duela Bitch Escaldarazo Vamos allí Sí Fuera Arbok Papá Fuera Arbok Goodbye Goodbye Sayonara Arbok Vamos a ver que se trae Wishing Bien La experiencia es importantísima Rayo Wishing Madre mía Wishing Cálmate Cálmate Wishing Ok Vamos entonces A darle Pues lo que se merece Wishing Un rayo Y un escaldar La dosis completa Obviamente Arbok no lo aguantó Es ofensivo Pero supongo que Wishing Sí que lo hará Es más defensivo Pero el objetivo también Es darle Darle de lo que se merece ¿Te gusta la electricidad Wishing? ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa? Y paralizado ¿Qué tal? Lento papá Escaldar Y creo que eso va a ser todo Sí Así No más Ni menos Bien Entonces Vencido el equipo Roque Tenemos que seguir avanzando Venga Entonces Vamos a ver Ok Ok Perfecto Este equipo Roque Bien Ok Fuera de mi camino Ey 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 No tantas vueltas No tantas vueltas Ok Bien Ahora abrimos esta puerta Y ya tenemos al señor Giovanni Así que amárrense los pantalones chicos Porque esto se va a descontrolar Uyuy Está el El presidente De la compañía El presidente Espero que no te pase por la cabeza Mentirme Este Giovanni Quiere la master Bueno obviamente Y tenemos que Que pues Salvar a toda esta compañía Bien Ok 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 Perfecto Perfecto Que empiece la masacre No se diga más Ah Giovanni Me bejaste en la sopa ¿No? A ver Giovanni Tiene que estar cabreadísimo Pero bueno Vamos a ver que trae hoy Giovanni A ver Ya te derroté una Esta no va a ser la excepción A ver A ver Tres Pokémon ¿Con quién empieza a presionar ¿No? Persia Persiana Ahí está Persian Bueno Pikachu Tenemos una misión con Persian Va a ser sorpresa para nada O para nadie Sorpresa de que va a ser sorpresa Pero de todas formas rayos Puta madre La lotería no me la gano El Dream Fest De hoy No me lo gano No me salió ese A ver En Capitán Subas Obviamente Pero acá vamos Esto es otro cuento Rayazo Comete esa gato Asado Papá A ver Uy cuchillada Papá Empezó con la delincuencia Del person Seguramente puede venir Con un ataque Él tenía mago Amago anula mis ataques De velocidad Así que mejor no confiarme A ser mi prioridad Y después quedar golpeado Por amago Fuera de aquí person Cuidado porque Giovanni Sabemos que usa Pokémon Tipo tierra Y tengo que tener Cuidadito Bien Raijon Ok Tráelo Tráelo Trae Trae a Raijon Ok Raijon Listo Y ahora vamos A que Raijon Reciba su dosis De Pikasurf Allá tienes Raijon Vamos entonces Con Pikasurf Creo que debe ser One hit Le queda uno Y ese uno ¿Quién podría ser? Nido King No creo que todavía Lo tenga Si lo tiene Pero a estas alturas No sé Si lo tiene A ver Oh Nido Queen La reina Si voy a cambiar Porque no me confío Para nada De Nido Queen Ash Ash Nido Queen No es de fiar Entonces vamos Duro duro Con Raúl Raúl ha hecho Un increíble Gameplay hoy Hay que decirlo Es el MVP Así que Raúl Vamos con toda Nido Queen Es tierra veneno Por lo cual Escaldar le va a quedar Ricolino Ricolino Y si lo quema Mucho mejor Allí Allí Uno más de esos Y se fue Nido Queen Ay que mala papá Bien Bien La suerte está cambiando Triturar un movimiento Tipo siniestro No creo que me tumbe Para nada Pero me quita Me baja la defensa física Que carajo Bueno a darle Escaldarcito otra vez Y se acaba Unido Queen Al menos que el puto Este user Restaura todo Pero no creo Giovanni Es de verdad Giovanni no anda en esa Bueno eso es Pero eh Bien Escaldar Y chao Chao Y así chicos Pues terminamos Todo lo que es El edificio SILF Y también conseguimos La Master Ball La Master Ball Guárdensela para YouTube Porque YouTube Está jodidamente difícil Entonces la Master Ball Se la guardan para YouTube Es la pequeña guía Que les trae al día de hoy Y pues Ya saben Una vez que Recorran todo el edificio Pues limpien todo Porque hay buenas cosas Por ahí Ahí mete Eso voy a hacer yo Justo ahora Fuera de cámaras Pero pues Este capítulo Fue más que todo Enseñarles A como descifrar eso En el próximo episodio Nos vamos a enfrentar Contra la líder Sabrina También tiene un laberinto La líder Sabrina Ya Entonces nosotros Tenemos que Si o si Enseñar Enseñarles Decerles a ustedes Como cruzarlo La verdad es jodido Es por llegar a Sabrina Pero bueno Vamos a Recibir nuestro premio Nuestra recompensa A ver Debe ser Creo que la Master Ball Si mal no recuerdo Perfecto Ya les digo Para YouTube No más No menos Para YouTube Bien Y pues chicos No olviden Suscribirse Dejar su like Compartir el video Y en la caja de comentarios Se escriban Lo que quieran Nos pillamos En el próximo capítulo Los espero Eh Sayonara